Bueno, llegamos al templo, pero tiene un poco de calor, se le nota, no sé por qué. A Pablo, vení, ponchame un segundo. Te mostramos el lugar, eh. Entramos por allá, allá está el otro templo, y acá está el templo. Yo a veces chupo clavo y riquísimo. Pablo, con cara de ojete, porque se quería colar, y yo le dije, me parece que no da. Era el lugar excelente para colarse. Ahora ya, le cambió el humor, está con cara de ojete en el templo del valle, pero con cara de orto. Me rompió los huevos, chao, me fui. Te fuiste, pero te ve la comida. Vení, jamón. Ella se lleva el jamón, che, se te ve la raja. Voy a agarrar un ramito de acá, que es más cerca todavía. Bueno, estamos llegando, eh. Ahora mostramos allá en fotos. ¿Te dudas, querés? Voteros. Gracias.